1, 2, 3 ya. Federico Lerto de la Paraja Romero. Bueno, un partido trabado, rarísimo. Contanos, ¿qué pasó? La verdad fue un partido durísimo, ¿no? Pero sabíamos que se iba a plantear de esta manera porque sabíamos el tipo de rival que era defensa. Bueno, un poco con sabor amargo porque no pudimos ganar en nuestra casa, pero bueno, lo importante es que no se perdió, seguimos sumando por ahí. Bueno, antes estos partidos no terminaba perdiendo el Paraja Romero. Sí, eso es verdad, antes por ahí estos partidos se perdían, pero bueno, no hay que mirar más para atrás y mirar para adelante y tratar de sumar, ¿no? Para acercarse arriba y escaparse del deseo. Ahora Ferro viene formando prácticamente, ya todos conocemos la formación del equipo. ¿Están más consolidados ustedes? Sí, yo creo que se armó un buen grupo y que día a día no estamos financiando más. Además, en el banco hay gente de recambio, que si falta uno, el que entra la rompe más que el que está jugando, ¿no? Y eso es muy bueno para mí. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada.